El tema, mientras podemos observar en la pantalla, vamos a utilizar solamente un versículo para poder elaborar o trabajar. El tema de esta preciosa tarde se llama Familias Esforzadas y Valiantes. Si es usted tan amable, nos ponemos por favor sobre nuestros pies. Amén. Aquí me escucho yo mejor. Libro de Josué, capítulo número uno, vamos a utilizar el versículo número seis. Y yo voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura de la manera siguiente. Esfuérzate y sé valiente. Dos cosas. Cuando Dios le dice, esfuérzate, le está diciendo a Josué, saca fuerzas de donde no las hay. Porque yo soy tu Dios. Va a llegar un momento en que no vas a tener fuerzas, pero tú no te puedes rendir. Esfuérzate. Y luego le dice, es valiente. Valiente. Oiga, la valentía es una característica y es un don del Espíritu Santo de Dios. Lo opuesto a ser valiente es ser cobarde. Y Dios a los cobardes y a los orgullosos los mira de lejos. Dios quiere que seamos valientes y humildes. Esfuérzate y seamos valientes. Punto y coma. Explica por qué razón Dios le diste esto a Josué. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad. La tierra de la cual juré a sus padres. Que le daría a ellos. Tome su lugar por favor si están en manos. Es una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra de bendición. Una tierra poderosa y muy especial. Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero yo quiero que me ayude. Dios bendiga a mi hermana María Soto. Bienvenida. Gracias. Yo quiero que me ayude a entender la promesa que yo estoy leyendo en este día domingo. El tema se llama familias esforzadas. Todo el que sea esposo, esposa, hijo, hermano, amado, primo, nieto, sobrino, abuelo, abuela. Es parte de una familia. Dios es un Dios familiar. Las personas que no están casadas y no tienen hijos son parte de la familia de Dios. Y tienen a un padre en los cielos. Dios nos está enseñando que en la tierra, en el mundo, hay familias esforzadas. Todas familias que hacen un sacrificio. Familias que se enfrentan a conflictos, a problemas, a tentaciones, a pruebas, a luchas, a enfermedades, a desiertos. Todas las familias que son de Dios y aún las que no son de Dios, tenemos que enfrentar conflictos, hermanos, retos, obstáculos. Cada día de nuestras vidas, Dios nos reta. La vida nos reta y nos confronta ante situaciones fuertes y difíciles que hay en la vida. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que la vida está llena de problemas y de sinsabores. En la vida hay amarguras, en la vida hay tristezas, en la vida hay frustraciones, decepciones, opresiones y depresiones. ¿Cómo las va a enfrentar usted? ¿Cómo las voy a enfrentar yo? Dios nos da la sabiduría. Dios nos da la autoridad. Dios nos da el poder. Dios nos ha dado las armas espirituales para poder enfrentar todo lo que venga a nuestras vidas. Porque Dios es un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de gozo, un Dios hermano y amado que está con nosotros. Un Dios que nos da la sabiduría. Un Dios que nos da el poder, un Dios de gozo, un Dios que nos cuida. Él es un padre, somos su familia. Él nos ama, Él nos provee, Él nos protege, Él nos sana, Él nos quiere ayudar, Él nos quiere hacer fuertes y valientes. Por eso le da la orden a Josué, que representa una familia que tiene a Dios y que Dios la ha llamado y que entiende el llamamiento y le dice a Dios, amén. A este hombre llamado Josué, viene Dios y le da una promesa. Pero primero le dice, esfuérzate y se siente valiente. Vas a tener derrotas en tu vida, vas a tener fracasos. Y Josué lo estuvo. ¡Creo en las fuerzas! ¡Sata fuerzas! ¡Sara valiente! ¡Pelea! ¡Confronta! ¡Toma gobierno! ¡Toma control! ¡Entiende que yo soy tu Dios y que tú no estás solo! ¡Vence el depositado espíritu! ¡Santo dentro de ti! ¡Josué! ¡Mi nombre es Jehová de los ejércitos! Mi nombre es Barón de guerra Yo no he perdido Una sola batalla Yo hablo, yo prometo Dios soy Dios y yo cumplo Solamente es por muerte Y sé ¿Vale? Bien Esta es una promesa De Dios Dada A las Familias La condición Para que se cumpla esta promesa Es Dispuesate Y ser valiente Dios tiene herencia Espiritual Canaán representa la conquista del alma Canaán representa Una vida en el espíritu Canaán representa Una vida victoriosa Una vida de experiencia Una vida Muy especial Canaán representa el cielo Oiga Entonces le está diciendo Dios Yo voy a bendecir este pueblo Israel Josué Ellos son mi pueblo Pero antes de que yo lo bendiga Lo tengo que enseñar Lo tengo que pasar por el De la prueba No para probarnos a ellos Para probar La fe De ellos Dios quiere que nosotros Le creamos a él Usted cree en Dios Amén Yo también Pero es necesario Creerle A Dios Porque sin fe Es imposible Agradar Amén Aleluya A Dios Usted quiere ser una persona Bendecida Y en victoria Y caminar en lo sobrenatural Si Amén Pues tiene que esforzarse Y ser valiente Porque lo va a necesitar Lo va a necesitar La condición Para que usted reciba la promesa Es Es por eso Y se va a ir Aquí dice Que los miembros De la familia De Dios Deben de ser valientes Amén Que con una sonrisa Enfrente Lo que tengas que enfrentar Yo lo he enfrentado Durante 33 años Consecutivos En mi vida cristiana Amén Eso no significa Que vienen momentos De tristeza De depresión Yo conozco La tristeza Muy bien Y conozco Muy bien La depresión Yo conozco Hermano Amado Lo que significa Ser un mortal Y tener un Dios Eterno en los cielos Yo conozco Los conflictos Los retos Los obstáculos Las vicisitudes De la vida Las demandas Yo conozco Las frustraciones Yo las conozco Muy bien Todo eso Pero eso A mi no me ha podido Ni derribar Ni destruir Ni detener Lo que no te destruye Te fortalece Los problemas Tienen que sacar Lo mejor de nosotros Es que el Dios Es que el Dios Que tenemos Es más grande Que los problemas Que los desiertos Que la El Dios El Dios Que tenemos Es un Dios Es un Dios eterno Todas las Y su sangre Natural Amén Que ama Bendice Recompensa Y galardona A los que se levantan A los que se levantan Y se sacuden Y enfrentan En el nombre Del Señor Si Hay tiempo De llorar Pero también Hay un tiempo De reír Pero también Hay un tiempo De batalla Hay un tiempo De guerra Hay un tiempo De paz Dios Es un Dios De orden Y el entiende Nuestra naturaleza Y las etapas De la vida Amén Pero el quiere Que tengamos La actitud Que el nos está Enseñando Amén Los miembros De la familia La ven de suerte La ven de suerte Para que todos Los que Son integrantes De la familia Es decir Todos los otros Miembros De nuestras familias Que no conocen A Dios Ven a Dios A través De nosotros Y puedan ellos Entregarse Porque nosotros Tenemos luz Nosotros tenemos Autoridad Nosotros tenemos Poder Nosotros tenemos Presencia Nosotros tenemos Gloria Somos el pueblo De Dios Gloria al Señor Una ofrenda De palmas Más recio Todos Luego de palmas A Dios La idea es que todas Nuestras familias Reciban las promesas De bendición De bendición Familiar Josué Capítulo 10 Versículo 25 Como Josué Recibió el mandamiento Se paró Frente al pueblo Miren lo que les dijo Hijos Les dijo No temes Hay que tener miedo No hay que temer Dios Dios Que no nos tiemble El pulso No 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 Gloria a Dios Fuertes Y valientes Gloria a Dios Cuando viene el diablo En el nombre de Jesús Te doy orden De salida Satanás Jehová Te reprenda No tienes parte Ni suerte Conmigo Me quieres asustar Atemorizar Pero yo tengo El poder Y la gloria Jehová Te reprenda No hay que No hay que No hay Se fuertes Y valientes Porque así hará Jehová A todos vuestros enemigos Los jóvenes tienen enemigos Los niños tienen enemigos Los adultos tenemos enemigos Los ancianos Nos tenemos enemigos El pueblo de Dios Tiene enemigos Dios le iba a dar La tierra que fluía Leche y miel Llamada Canaán En los cereos Pero ya había gigantes Que representan problemas Y conflictos Y iba a venir El pueblo israelí Los tenía que echar fuera Para conquistar Lo que les pertenecía Por herencia Gloria a Dios Hermano Y valientes Oiga Porque así hará Jehová A todos vuestros enemigos Déjenme les menciono Cuatro cabezones Cabezones enemigos Que molestan mucho El mundo El pecado El diablo Y el acabo Son enemigos nuestros Son enemigos nuestros Nosotros nos quieren destruir Amén Nosotros tenemos que conquistar Amén Amén Alma mía Bendice al que te levanta Del odio Al que te da vida Al que perdona Tus pecados Tus iniquidades Al que te da Las fuerzas Del águila El embúrfalo Al que te unge Con aceite fresco El que perdona El que restaura Alma Alma es una alma y ahora, alma es una hombre, no importa que seas cansada, no importa que no sientas, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, porque Él es tu Dios, alma mía, vamos, almas de Dios, el alma del Señor, ofrenda, le pongo a Dios, alma alaba a Dios, alma alaba a Dios, alma alaba a Dios. Porque así hará Jehová todos vuestros enemigos, contra los cuales peleáis, ¿cómo va a ser? Dios va como poderoso gigante adelante de nosotros, Él va a pelear nuestra batalla, la batalla no es vuestra, es de Dios, pero antes, usted no tiene que tener temor, ni atemorizarse, tiene que ser fuerte y valiente. En el nombre de Jesús, soltar la palabra, creerle a Dios, ponerse en la brecha, orar y decirle, Padre, yo no puedo, usted sí puede, yo soy suyo, yo soy suya, dirán las mujeres, usted es mío, usted prometió, no quiero ver su gloria, estos problemas es un anuncio de que algo quiere hacer en mi vida, ayúdenme. Perdón, yo estoy leyendo, que Dios le enseñó a Josué, que no tuviera temor, y que fuera valiente. Dios le ministró, y yo estoy leyendo, la seguridad, la certeza en Dios. Yo estoy leyendo que cuando la familia se une, hablando del pueblo de Dios, y de nosotros como familia, la familia unida no debe de atemorizarse, ante las dificultades que se presenten dentro del hogar. ¿Qué hogar no tiene problemas, conflictos, diferencias? ¿Qué hogar no enfrenta oposición? ¿Qué hogar no está bajo ataque? Hermano, todos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Amén? ¿Se quiere dar por vencerla? ¿Quiere retrosar? ¿Quiere tirar la toalla? ¿Se quiere carraquear? ¿Se quiere arrajar? ¡No, no, no, no! Dios nos está diciendo, si le creemos a él, si tenemos confianza, seguridad, el hogar siempre estará con la victoria a seguridad. Josué, capítulo número 23. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es con Juan. Oiga, otra vez, mire cómo es Dios. Es que no es fácil. Yo me estoy diciendo que no lo entiendo. ¿No antes de ser pastor fioveja? Hermano, yo comprendo su posición. Pero si yo puedo, usted puede. Todo lo podemos. En Cristo Jesús nos fortalece. Esforzados. Pues, mucho. ¿Cuántos nos tenemos que esforzar? Mucho. ¿En qué? Primeramente, en guardar la palabra de Dios. No hay que aportarnos de la palabra ni a la derecha, ni a la izquierda. En la palabra de Dios. La familia cristiana, la familia sacerdotal, debe demostrar su firmeza para estructurar su hogar con los principios establecidos por la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 15. No sea parte. Cumpla la palabra. Haga un esfuerzo. Sea valiente. Oigan lo que dice Dios otra vez. ¡Para! ¿Sabe por qué dicen los peros? Porque hay excusas. Porque hay justificaciones. Y porque hay muchas cosas que paran, detienen, derriban, estancan mucho pueblo de Dios. Dios dice, mire, dejémonos de argumentos y de situaciones. ¡Puebla! Esforzados vosotros. Es que esto no lo van a entender todos. Esforzados vosotros. Y no les fallezca. Amén. Aleluya. Vuestros hermanos. ¡Haga la obra! ¡Sero ser humano! ¿Qué es lo más grande que tiene un ser humano? Pues hay recompensa. ¡Gloria a Dios! Para que sirve. Él galantona. Él es justo. Él no se queda con nada. Él te va a bendecir. Él te va a ministrar. Él te va a pasar a otro nivel. Él te va a abrazar. Él te va a amar. ¿Quieren que a Él o venga? ¡Vamos! ¡Gloria! 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 No es para todos. Muchos son llamados. ¡Gloria! Pero pocos. Entre los llamados vienen los... Y escojan. Se está hablando gente que oiga. Se está hablando gente que entienda. Aunque no comprenda a cabalidad y no tenga doctrina. Si a usted Dios le llamó y entiende la voz de Dios. Hable con Él y dígale. Padre, ¿usted me está llamando? Amén. ¡Padre! ¿Qué quiere? ¿Usted? Que yo. Hable con Él. Amén. Si usted tenía voz de Dios. Dios, Dios le va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Justicia. Gloria a Dios. Gloria. Pues hay recompensa. Para vuestra obra. Dios no se queda con nada. Amén. Aleluya. Todo lo que el hombre sembrar es... cosechará. Eso. Cosechará. La familia que ha tomado la decisión. La decisión de glorificar a Dios con su manera de vivir. Amén. Porque esto no es un buen sermón. Ni bla, bla, bla. Ni llevar una Biblia debajo del tránsito. No, 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 no. Es algo más que ir a la iglesia. Es algo más que ir a la iglesia. Es algo más que ir a la iglesia. Esto es tener testimonio. Una familia que ha tomado la decisión. La vida, cada día, nos reta a que tomemos decisiones. Los niños tienen que tomar decisiones. Los jóvenes tienen que tomar decisiones en su vida. Que les van a afectar para bien o para mal. Los van a enseñar. Tenemos que tomar decisiones. Que nos van a afectar para bien o para mal. Todo lo que yo siempre quiero semilla. Eso voy a aconsejar. Siempre. Pero oigan. La familia que ha tomado la decisión de glorificar a Dios en su vida. Con su manera de vivir. Fuera del hogar. Amén. Siempre será reconocida por Dios. Allá no sienes. Amén. Porque Dios todo lo ve. Lo íntimo. Lo secreto. A Él no necesita que le cuenten. Oiga. Amén. Esa familia. Será reconocida por Dios. Y la recompensa. Que recibirá. Esa familia. Será que Dios la va a llenar de bendiciones. Del cielo. Y bendiciones. De la tierra. De una manera. Natural. Natural. ¿Por qué? Porque Dios honra. A los que le honran. Se porta bien. Le va a llenar. Usted lo dice. Lo van a bendecir. Usted lo honra a Dios. Dios lo va a honrar. Oiga. Lo que dice la Biblia. Salmo 31. Versículo número 24. Miren que lindo. Coma por favor. La mesa está servida. Padre. Saca pan. De tu palabra. Y alimenta nuestro espíritu. Para que podamos. Digerir. Y poder hacer tu palabra. Es por. El llamamiento es para. Todos. Lógicamente. Los que estamos aquí. Y aún los que no están aquí. Esforzados. Todos. Vosotros. Los que esperáis. En Rehobar. Y todo va bien. ¿Sabe lo que es tomar aliento? Fuerzas. ¿Ya está venido? Sí. ¿Usted tiene problemas? Sí. ¿Usted está triste? Sí. ¿Usted se siente que no puede? Sí. ¿Usted ya no ve la salida? Sí. ¿Usted ya no ve la salida? Sí. ¿Cómo ven y tú? O si no. Díganme. ¿Dónde está su Dios? Que no tiene un Dios. Ya. Ven. Tú me aliento. Vuestro corazón. Vaya y preséntese. Y digan. Aquí está tu hijo. Aquí está tu hija. Padre. Ahí va a ver si no toma aliento. Aleluya. Dios está esperando. Aleluya. Perdón. Yo estoy leyendo. Que la fortaleza espiritual. Espiritual de la familia. Está en obedecer. Aleluya. La palabra. Aleluya. ¿Cuál es el mandamiento? Es. Fuerzas. César. A oposición. Y entonces viene Dios. Y hace lo imposible. Amén. Acérquese a Dios. Y entonces viene a Dios. Y se va a acercar a usted. Gloria a Dios. Ven y a mí. Ven a mí. Ven. Muestre su fe. Gloria a Dios. Porque la fe. Tiene que manifestarse. La fe. Tiene que tener una actitud. La fe. Tiene que tener obras. Porque si su fe. Es solo. Declarar. Que es hijo. E hija de Dios. Y venir al templo. Pero no vive una vida. De victoria. No está bendecido. No se siente libre. Tan problemado. Tan prisión. Tan amargura. Sacudarse y levántese. El Señor le está gritando. Esfuércese. No tengan miedo. Reprendan al diablo. Y arriba vean lo que va a hacer. Y dirá. Pero Dios no va a hacer nada. Si usted no va a hacer. Nada. Quiere que Dios lo bendiga. Amén. Que estoy bendecido. Quiere más bendición. Amén. ¿Qué va a hacer? Que lo va a hacer. Esfuércese. Hermano. ¿Usted cree que es fácil levantarse a las 4 de la mañana? ¿Hora? ¿A las 5? ¿A las 6? Bueno. Se puede levantar. Usted ahora y se mete con Dios. Dios lo va a llenar de su espíritu. Y Dios lo va a bendecir. Lo va a fortalecer. Le va a abrir los ojos. Le va a quitar. Lo que le tenga que quitar. Usted necesita presentarse para que él el ministro lo pere. Ropa cadenas. Ropa tataduras. Ropa ligaduras. Para que Dios sea real y verdadero. Usted tiene que decirle a ver. Él era aquí. Vamos. Los que se quieran esforzar. Si es para el Señor. Que le vuelan las manos. Luego le hará la ofrenda. Y palmas. Vamos. Rapa. La fortaleza de la familia está en obedecer la palabra de Dios y en tener la convicción. Todos nosotros esperamos a Dios. ¿Usted tiene peticiones? ¿Usted tiene necesidades? ¿Por qué creen que estamos aquí? No me vaya a decir que por buena gente, por favor. ¿Sabe por qué estamos aquí? Pues somos unos menesteros. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque nos trajo el ángel. Hay algunos que no querían venir en este día. Pero el ángel ya va al punto. Te va a hacer parte. Hermano. Él esforzado. Oiga. Esforzados. La convicción que tenemos es que Dios siempre le dará la victoria a las familias que creen. Yo veo aquí que hay familias que están orando. Yo veo aquí que hay gente que tiene fe en Dios. Yo veo que está la gente esperando algo y aunque toma mucho tiempo. Toma lento su corazón. Para esas familias que creen y esperan en Él. Les dará la victoria. Amén. Y salías. Treinta y cinco. ¿Cuántos pueden sonreír? Ven. ¿Quién de los que está aquí me puede decir qué significa apocado? Abajo de fuerza. Perdón. Abajo de fuerza. Abajo de fuerza. Sí. Sí. Ese es un sinónimo. Otro. Sin aliento. Sin aliento. Es otro sinónimo. Otro. Un mexicano. Aguitado. ¿Sabe lo que es aguitado? Sí. Sí. A los aguitados. A los tristes. A los ofrendidos. A los que están en depresión. A los que ya no tienen deseos. De seguir adelante. Desperados de corazón triste. ¿Sabe lo que es aguitado? ¿Sabe lo que es aguitado? Es aguitado. Que vuestro Dios viene. Dios tiene que intervir en su vida. Gloria. Pero nomás no se le vaya a ocurrir abandonar la escena. No tire la toalla. Aguante la vara. Porque Dios es justo. Dios sería malo y malvado. Si pone una carga que usted no puede sobrellevar. Conforme a su situación. Así será su bendición. Dígame de qué tamaño es su prueba. Yo le digo de qué tamaño es su bendición. Oiga. No temáis. Es aquí. Que vuestro Dios viene con restitución. Eso es. La gargón del aire. Lo que Satanás te ha robado. Dios te lo quiere retribuir. Las bendiciones que hemos perdido. Hermano. Padre. Luego las puede retribuir. Dios quiere bendecirnos. En la abundancia. Amado. Le quiere dar palmas a él. Él viene con palma. Amado. 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 Dios mismo vendrá y os salva. ¿Qué es esto? ¿Qué le está mirando? Perdóname. ¿Qué le detiene? ¿Qué le está mirando? ¿Qué es? Lo que sea. Si usted abre su boca. Y clama a él. Él le va a responder y le va a enseñar cosas. Amén. Grandes. Y sobre. Naturales. Perdón. ¿Qué estoy leyendo? Un propósito. Que Dios tiene. Con las familias. El Dios que yo tengo. El Dios suyo. Es un Dios de planes. Y de propósitos. Es sabio. Es inteligente. Es poderoso. Es bueno. Es un Dios. ¡Bien! Es un Dios que consigue. Es un Dios que en los momentos más fuertes y difíciles de la vida. Viene. Se hace presente. Te abraza y te consigue. Jesús tiene. Mi hermana María Soto. Hace unos días. Atrás. Hace una semana. Hicimos un funeral de un hijo de ella. Y vimos el poder de Dios. Cómo la fortaleció. Cómo la honró. Ábrale por favor ahí a Isaí. Oh no. Es un jovencito llamado Josué. Ábrale por favor. Para que venga a oír la palabra de Dios. Tiene. Era por un cuerpo. Si no. Le cierro. Amén. Fíjese que vimos la mano de Dios que la abrazó juntamente con sus hijos. Y ella con poder y gloria. En vez de que eso la detuviera. Porque es un dolor terrible. Hermano. La vida de una madre. Miren. Próximo domingo aquí está. Otro domingo aquí está. Y ella viene. Porque se viene a meter a la presencia. Porque Dios la fortaleció. La ha consolado. Y Dios la ha bendecido. Y la ha salvado. De que estuviera sin esperanza. Hermano amado. Y la está ministrada. Momentos fuertes y terribles. Difíciles en la vida. El diablo. Va a llegar. ¿Qué va a hacer usted cuando le llegue? Lo voy a hacer yo cuando me llegue. Miren lo que dice ahí. Dios mismo vendrá. Y os salvará. Voy a ser muy breve. Estoy leyendo. Propósito. De Dios. Porque Dios es un Dios de propósito. Perdón. Se lo voy a traducir al español. Porque está del hebreo. Al griego. Al inglés. Al español. A una versión. A otra versión. Y en veces las escrituras. Se trastocan. Y la pluma. Hermano. De la escriba. Dice. El libro de Isaías. Que se vendió. Fíjese. Por eso es necesario leer. A veces el original. O otras versiones. Para que salga una chispa de luz. Y uno entienda. Más allá de la letra. ¿Qué dice el espíritu? Se lo voy a traducir. En dos palabras. Es lo que yo estoy leyendo. Nos dice que. Una familia. Que pone. En primer lugar. A Dios. Y que ama. Su palabra. Se convierte. En un testimonio. De salvación. Y de esperanza. Para todas las familias. Y para todas las almas. Eso es lo que dice aquí. Vémosle al Señor. Gracias. Porque tenemos a Dios. Se lo estoy. Como luego dicen. Para. Frasidad. Yo quiero que le damos un versículo. Nada más uno pequeñito. Yo quiero dar. Hay una necesidad impresionante. Libro de Lucas. Capítulo 2. Versículo. 24. Se me hace que está mal este versículo. Déjenme lo busco. Lucas. Capítulo. 11. Versículo. 24. O sea. Está bien escrito ahí. Pero no es ese. El que yo. Estoy. Buscando. Lo que yo estoy buscando. Aquí. Hermano amado. Es. Otro versículo. Y es el versículo que dice. Esforzaos. Esforzaos. A entrar. Por la puerta. Estrella. Nada más que yo. Cometí el error. Y en veces uno. Se saben los versos de memoria. Y en veces uno comete el error. Y. Dejaríamos de ser humanos. Aquí ya. Yo me equivoqué. Pero hay un versículo. Aquí. En la Biblia. Que nos habla. Y nos dice. A nosotros. Es. Esforzaos. A entrar. Por la puerta. Estrella. Porque. Ancho. Es el camino. ¿Cuál es? 13. 24. A ver. Los que leen. La escritura. ¿Ustedes están los que. Los estudiantes. 13. 24. 24. Muchas gracias. Beautiful. Right there. Por favor. Los estudiantes. Ayúdenme. Ahí va. Gracias. Estefani. Forzados. Examen. ¿Qué significa. Esforzados. Se los acabo de decir a ese ratito. Ser divinientes. Sacar de donde no hay fuerza. Aquí está. ¿Qué significa. ¿Sabes? ¿Qué significa. Esforzarse. Sacar de donde no hay fuerza. Sacar fuerzas. De donde no las hay. Hay momentos. En su vida. En la mía. Que nos sentimos. Que ya. No podemos mal. No hay fuerzas. Entonces viene Dios. Y nos dice. Esforzados. Lo está diciendo Dios. Yo estoy contigo. Saca fuerzas. De donde no las hay. Ok. Vean esto. Ya terminé. Esforzados. A entrar. Por la puerta. Angosta. Oiga. Oiga. ¿Quién es la puerta? Dios. Jesús dijo. Dios. La puerta. ¿Cuántos caminos. Tiene el hombre. Enfrente de él. Dos. ¿Cuáles son? Un camino angosto. Y un camino ancho. Nosotros tenemos que tomar una decisión. El camino angosto. Dice la Biblia. Son pocos. Los que caminan por él. ¿Por qué? Porque es difícil. Porque es fuerte. Porque es compromiso. Porque es un sacrificio. Porque hay que despojarse. Pero el camino ancho. Todo el mundo camina por ahí. Pero conduce a la perdición eterna. Observe esto. Observe. Ya terminé. Ya terminé. Esforzados. Osforzados. A entrar. Por la puerta. Angosa. Porque os digo que muchos. Repita conmigo en voz alta muchos. ¿Cuántos? Muchos. Procurarán entrar. Es que no es del que quiere ni del que corre. Muchos quisieran venir y no pueden. Hermano. Esforzados. Aquí está hablando de salvación. No se recuerdan. No se recuerdan a lo que elaboramos en el discipulado. ¿Cuántos miembros de la familia ponían unas peticiones personas que no están aquí hoy? Miembros de la familia que no son salvos. Están perdidos sin Dios y sin esperanza. Y de cristianos que tienen 40 años en el Evangelio. ¿Cuántos miembros de la familia ponen? Hermanos, si se mueren, se van a las tinieblas, se van al infierno y se pierden. Entonces ponen petición para que Dios los toque y se conviertan. Y vengan y entren por la puerta. Angosta o estrella. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Todos los miembros de la familia deben esforzarse y ser valientes. Para poder dar un testimonio de poder. De amor. De entrega. Y de obediencia. Adiós. Padre. Para que la familia entera. Así dijo Josué en el final de su vida. Del ministerio cuando estaba él ahí. Se paró frente a Raíl y dijo. Yo. Y mi casa. Serviremos a Dios. Nos vamos a esforzar. Vamos a ser salvos. Quiero yo. Que yo y mi casa. Mi familia. Les llevamos a Dios. Y que nos esforcemos para entrar. Porque no va a ser fácil. Nunca ha sido fácil. Y nunca será fácil. Oiga. Que la familia entera. Y familiares. Yo tengo hermanos y hermanas. Que no son cristianos. Y ellos tienen un día que tomar la decisión de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Y dar frutos dignos de arrepentimiento. Para que sean salvos por la gracia. Por el amor de Dios. Y experimenten. Que no hay nada más grande que ser una familia esforzada y valiente. Póngame el tema de el título. Es esto. Familias. Esforzadas. Y valientes. Familias. Que están dispuestas a pagar el precio. A consagrarse. Y a enfrentarse ante lo que venga. Vientos contrarios. Hermano Montes los escala. Cruzan valles. Oh, y si hay murallas las rompen. Nada ni nadie puede detener a una familia que se esfuerza y que es valiente. Porque Dios está con ella. Familias. Démosle al Señor una ofrenda. De paz. Familias. Que tienen luz. Que tienen esperanza. Que tienen un testimonio. Y que son sabias. Vea lo que está pasando en el mundo. Para los que no vinieron a la vigilia. En la vigilia hablamos. Y dijimos. Los que estuvieron en la vigilia. Espérese que en el mes de enero. Usted va a empezar a ver terremotos. Van a venir más caravanas. Van a venir más caravanas. Va a haber más confusión e incertidumbre en la nación de Estados Unidos. Aquí hay división. Va a haber la Casa Blanca. Va a haber la política. Los que estuvieron en la vigilia. Dijimos que en los primeros días de enero. Y vamos a empezar a ver el clima. En todo Estados Unidos y en el mundo. Hermano. Y estamos viendo cosas impresionantes. Y es el principio de un mes. Mes de enero del año 2019. Donde se van a ver cosas más tremendas y terribles. Por eso las familias cristianas. Nos tenemos que esforzar y ser valientes. Para que Dios nos dé hermano amado aliento. Fuerzas. Nos prepare. Nos consagremos. Y estemos preparados. Porque seguimos predicando los ministros. Y predicadores del Evangelio. Que Jesús viene. Por un pueblo que se esfuerza. Por un pueblo que es valiente. Por un pueblo que ama su venida. Por un pueblo que sabe alabar. Por un pueblo que sabe adorar. Por un pueblo maduro. Por un pueblo no libre. Vamos. Alguien vele a él. Lo que a él le pertenece. Si es tan amado. Pongámonos sobre nuestros pies. Faltan 10 minutos para la una. 13, 12, 47. Yo quiero que usted tome conciencia. De algo breve y sencillo. En sus hogares. En sus lugares. Y en sus hogares tenemos que orar. Pero en esta preciosa tarde. Yo quiero orar tres minutos. Tengo hombres y mujeres que trabajan aquí conmigo. Y les he enseñado a orar. Y ahorita necesito su oración. Para que nos unamos como familia cristiana. Llevamos fuertes. Valientes. Y podamos soltar una palabra de fe. Una palabra hermano. De esperanza. De convicción. Que podamos clamarle a Dios. Y que podamos pedirle. Que por favor. Él en su amor. Y en su misericordia. Nos pueda él ministrar. Lo necesitamos. Yo quiero que por favor. De acuerdo a lo que usted escuchó. Estoy entregando tiempo. Porque a la una. En punto. Ya estamos fuera de este lugar. Para que usted por favor. Tome conciencia. La situación. No solo en el mundo. En la iglesia. Y en las iglesias. Se está poniendo fuerte. Difícil. En todas las áreas. Pero sabe una cosa. Dios. Está con nosotros. Los que sirven conmigo. Necesito su. Oración. Necesito que oremos. Y le pidamos a Dios. Que tenga misericordia. Y nos ayude. Cierre sus ojitos. Y oremos. Los que están junto a su esposa. Junto a sus hijos. O junto a su esposo. Hermano o hermana. Por favor. Unámonos. A orar juntos. ¿Cuántos están listos para orar? Otra vez. ¿Cuántos quieren orar? Oremos. Padre. En el nombre de Jesús. En esta preciosa tarde. Hemos escuchado. Hemos escuchado tu palabra. Hemos escuchado. Que tú. Nos has dado. Una orden. No es opcional. Es mandamiento. Esforzaos. Y sed valientes. A los de corazón. Opacado. A los endebles. A los débiles. Nos has dicho. En esta palabra. Esforzaos. No temáis. No os amedreís. Porque vuestro Dios. Está con vosotros. Yo quiero que en esta preciosa tarde. Las familias. Los obreros. Las mujeres. Los hombres de Dios. Por favor. Ayúdenme a orar. Vamos a orar juntos. Como una familia. Ahora. Padre. Celestial. Nos presentamos. Yo vengo en el nombre de Jesús. El Cristo. Rociando. La sangre. De Jesús. Rociando. La sangre. El cordero. Sobre cada cabeza. Al que está débil. Diga el débil. Fuerte. Soy. Declare. Que Dios está con usted. Al que está triste. Reciba consolación. Al que está fuerte. Reciba. Amigo. Padre. Como familia. Ahora. En esta preciosa tarde. Supla. De acuerdo. A sus. A sus riquezas. En gloria. Supla. De acuerdo. A la necesidad. De cada hermano. De cada hermana. En el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos. Hacia su presencia. Levantamos nuestras manos. Hacia el cielo. Recibimos el poder del Dios de los cielos. Recibimos la porción. Y la bendición. Que usted. Tenía ya. Destinada. Para cada uno. De nosotros. En esta preciosa tarde. Vamos hermano. Vamos hermano. Ayúdenme a orar. Reciba. Reciba de Dios. Yo quiero apagar mi voz un minuto. Yo quiero que me ayude a orar. Los que no oren. Les voy a pedir por favor. A todos los obreros que pasen al frente. Pero no hay necesidad de pasar. Ayúdenme a orar por favor. Unos minutos. En favor. De este pueblo. Vamos obreros. En el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo. Nos estamos uniendo. En el nombre de Jesús. Déjenme oírnos. Vamos a orar. Que nos des fuerza Padre Santo. Tú eres nuestras fuerzas Padre Santo. Tú eres el que nos guía Padre. Tú eres la puerta. Tú eres el yo que soy. Ayúdanos Padre Santo. Juntamente a entrar a tu presencia Padre. Ayúdanos Padre Santo bendito. Poder Padre Santo. Alcanzar tu gracia Padre amado. Tú has escogido Padre Santo nuevamente. Padre Santo bendito. Y te pido Padre Santo. Que a cada uno Padre lo llenes de tu Espíritu Santo Padre. Que cada uno Padre Santo pueda ser valiente. Padre Santo bendito. Ayúdanos Padre. Eso es eso. Eso es eso. Vamos, vamos, vamos. Oración de guerra. Oración de unidad. Oración de unidad. Unidad. Amén. Ánimo. Puebla. 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 Le aténito se oye. Vamos, 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 vamos. Vamos con fe. Le déme la voz. Suelte la palabra. Ores Padre Santo. Con las tres familias. Padre. unirnos Padre Santo bendito que le digas a mis hogares Padre Santo asomigamos en su presencia Padre Santo bendito y ayúdanos Padre Santo bendito para tener tu palabra Padre Santo que esa palabra amare vamos vamos hay poder en la palabra hay hogares en la oración con fuerza vamos a irse rompe rompe el miedo rompe el temor rompe el temor tú vas en frente de nosotros Padre Santo tú eres Padre Santo el que nos defiende Padre Santo bendecimos Padre Santo por lo que tú has hecho en nuestras vidas Padre amado te damos gracias por poder estar aquí en tu presencia Padre te damos gracias Padre por tu Espíritu Santo te damos gracias por tu palabra Padre Amado te damos gracias porque nos traes para este lugar Padre Santo para poder adorarte Padre poder espalvarte Padre Santo poder bendecir Padre Amado Padre Amado lo desnito gracias Padre Santo porque no nos abandonas Padre Santo porque tú dices Padre Amado Padre Amado no nos abandonas que Dios fue contigo hay un poder en la palabra está la vida y la muerte a la vida suéltela 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 donde estamos hogares ayúdenme 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 Padre Santo gracias por esta palabra Padre Amado Padre Amado hacia la vida de los hogares las familias hacia la vida de nuestra hermana Lulia escuchamos una palabra de fe de esperanza de salud a la vida de Jonathan y a cada miembro de esta familia un minuto más todos juntos mientras en el acelerador por favor oye con fe con de nuevo gracias por unirnos Padre Santo la misma fe Padre Santo gracias por lo tanto bendito por lo que has hecho en esta vida Padre Santo gracias por la salvación de nuestra alma Padre Santo Padre cada uno rocío la sangre de Jesús entre la corona de la cabeza hasta la planta de las pies gracias Padre Santo porque tú has depositado ese amor en cada uno bendiga bendiganos ayúdenos muy listos que tú nos ayudas Padre Santo porque tú eres fuera de tu tiempo Padre Santo bendice a esta iglesia Padre Santo, rocía tu sangre aquí Padre Santo en el nombre de Jesús Padre Santo bendito ayúdanos Padre Santo a lidiar con el pecado Padre Santo, ayúdanos Padre Santo a quitar lo que no se agrada Padre Santo vamos, vamos, ya estamos terminando en el nombre de Jesús Padre Santo bendito poder Padre Santo acercarnos a tu trono de paz Padre Santo esforzarnos Padre Santo bendito ser valientes Padre Santo ayúdanos Padre Santo bendito a no cansarnos Padre Santo bendito de seguir perseverando Padre Santo gracias Padre Santo por ese llamamiento que tu has hecho Padre Santo a cada uno de los que nos hagan le doy la última ofrenda de palmas y de gracia abiertos málo